Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de la conferencia magistral de esta mañana a través de un seminario que pretendo desarrollar en tres sesiones hoy, mañana y pasado centrándome en uno de los aspectos de la protección de los derechos humanos muy específico que es el derecho penal internacional el derecho internacional de los derechos humanos en ese compromiso al que ya aludía esta mañana que se contrae en 1945 por el que la comunidad internacional hace suyo el deber de proteger los derechos humanos de perseguir, procurar evitar y en caso de no conseguirlo, perseguir las más graves violaciones de los derechos humanos tiene como última ratio, como última respuesta el derecho penal internacional las violaciones de los derechos humanos procuran ser combatidas a través de todos los mecanismos del sistema de Naciones Unidas los mecanismos regionales, las medidas legislativas y de gobierno de los estados pero en última instancia y sólo respecto a aquellas violaciones más graves de los derechos humanos el derecho penal internacional pretende ser la última solución posible cuando todas las demás resultan inútiles al respecto yo quisiera desarrollar esta sesión del seminario y las dos próximas sesiones más como una conversación con ustedes que como una conferencia magistral me parece que es más entretenido seguramente más ágil que ustedes en cualquier momento sientan la libertad completa de interrumpir, levantar la mano preguntar cualquier cosa los que lo están viendo por el sistema virtual exactamente lo mismo volvemos a discutir sobre los temas con total independencia de dar al final de las sesiones o en el momento del descanso entre sesiones un turno de preguntas y respuestas no se queden con la duda pregunten, conversemos, discutamos incluso debatan conmigo aquello que consideren que no es acertado porque esto es mucho más vivo y posiblemente será mucho más fructífero por otra parte me parece importante también que ustedes entiendan que por obvias razones el derecho penal internacional en sus aspectos más importantes apenas puede ser esbozado en tres sesiones necesitaríamos posiblemente un curso completo para desarrollarlo con detalle pero sí me gustaría poder transmitirles en estas tres sesiones del seminario al menos los rudimentos fundamentales de cómo opera cómo funciona qué es para qué sirve el derecho penal internacional insisto como última respuesta de la comunidad internacional frente a las violaciones de los derechos humanos y en ese contexto que ustedes pues si no dominen la materia al final de estas tres sesiones sí por lo menos tengan las herramientas básicas para tener su propio criterio vamos a ver algunas cuestiones que corresponden a la tradición a la evolución al desarrollo desde su nacimiento del derecho penal internacional pero vamos a ver otras cuestiones que son extremadamente de actualidad que son extremadamente polémicas en las que ni siquiera yo tengo en muchos casos una opinión definitiva fundada porque no dispongo de toda la información pero en la que sin duda ustedes pueden tener una opinión distinta la idea es que darles las herramientas para que esa opinión sea fundada en derecho qué opinión tienen ustedes sobre la crisis que se está desarrollando en este mismo momento en Darfur en esa región de Sudán donde dicen los expertos de Naciones Unidas que se están cometiendo crímenes contra la humanidad cuál es su opinión respecto de la guerra contra el terror entre comillas que se ha iniciado después del 11 de septiembre de 2001 cuál es el papel de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak en Afganistán cuál es el papel de la comunidad internacional para qué sirve cómo debería funcionar y cómo de hecho funciona el Consejo de Seguridad etcétera son todos aspectos de mucha actualidad son aspectos de interés aunque vamos a empezar quizá por la parte más árida que es la de los antecedentes históricos pero son aspectos que entiendo pueden resultar para ustedes de gran utilidad insisto no para convertirles en tres sesiones en especialistas en la materia pero sí para convertirles en personas sin necesariamente disponer de una previa formación jurídica de fondo al menos personas informadas personas con un criterio y personas sobre todo con argumentos para sostener ese criterio sea cual este sea así pues yo les invito a hacer una muy rápida revisión del derecho penal internacional desde sus precedentes desde el momento de su verdadero nacimiento que es en 1945 hasta la actualidad viajen conmigo vámonos a la Haya a 1907 viajemos en el tiempo y en el espacio veamos como eso funcionó y a continuación podremos llegar como les estoy mencionando hasta Afganistán Irak o Darfur el derecho penal internacional nace en la Haya durante todo el siglo 19 las guerras nacionales internacionales que se vienen desarrollando por parte de los propios combatientes tienen una característica fundamental y es que entendiendo los combatientes los militares que estaban participando en esas guerras que la guerra sin límites que la guerra sin ninguna clase de control sin reglas era negativa en primer lugar para ellos mismos intentan por vía consuetudinaria por vía de pacto entre los contendientes por vía de establecimiento de una serie de reglas no escritas intentar regular ese fenómeno terrible que sin embargo era absolutamente habitual entre los estados como manera regular de dirimir las controversias intentan digo intentar establecer una serie de criterios para limitar los efectos negativos de las guerras para preservar de los conflictos a la población civil en definitiva para establecer unas reglas de juego hay una serie de precedentes en el siglo XIX prescindiremos de esos pero el primero que nos interesa es la Haya 1907 en 1907 en la Haya la mayor parte de los estados del mundo aprueban una serie de convenciones la que más nos va a interesar y la veremos con algún detalle más es la cuarta convención que establece qué se puede y qué no se puede hacer en una situación de conflicto armado sin discutir el conflicto mismo no sabemos o no nos interesa en este punto cómo se inició el conflicto quién es el culpable quién tenía razón quién no la tenía estamos en guerra simplemente vamos a establecer unas reglas de guerra limpia usted me mata a mí yo le mato a usted pero vamos a procurar no matar víctimas inocentes y sobre todo vamos a limitar los medios mortíferos de que dispongamos no vamos a utilizar armas químicas no vamos a utilizar bombardeos desde el aire contra poblaciones civiles etcétera todo eso que se estableció en la Haya fracasó estrepitosamente durante la primera guerra mundial en buena parte esas reglas fueron respetadas por alguno de los contendientes pero en muy buena parte también buena parte de esas reglas no fueron respetadas por los contendientes como consecuencia de ello el siguiente gran acuerdo internacional fueron los tratados de Versalles y Sebres en 1919 que ponían fin a la primera guerra mundial y que establecían no solamente cuáles eran las condiciones para la paz las condiciones que se imponían a los vencidos sino también y muy especialmente establecían cuál era la responsabilidad penal que debían afrontar los vencidos responsables de crímenes contra lo que se había establecido en 1907 responsables de graves quebrantamientos de aquello que se había acordado en 1907 después vienen diferentes acuerdos en Ginebra también relativos al derecho de la guerra en París el pacto de Brian Kellogg que veremos a continuación que es el que establece la renuncia de los estados al uso de la fuerza como medio de resolver las controversias y de ahí nos vamos directamente a San Francisco 1945 ¿por qué? pues porque otra vez los grandes convenios de entreguerras fueron olímpicamente ignorados por buena parte de los contendientes durante la segunda guerra mundial es necesario por lo tanto que se produzca esa segunda guerra que sea mucho peor en sus consecuencias sobre todo para los civiles para los no combatientes que la primera guerra mundial y en San Francisco en 1945 se adoptan dos acuerdos fundamentales uno de ellos constituir una organización nueva que vele por la paz que es la organización de Naciones Unidas se aprueba la carta de las Naciones Unidas que es firmada en San Francisco si no recuerdo mal en junio de 1945 y se acuerda también juzgar a los criminales de la segunda guerra mundial la carta del tribunal de Nuremberg y la carta de Tokio son un poquito después pero es en ese momento en San Francisco al mismo tiempo que se está creando la organización de Naciones Unidas que se decide y se formaliza la decisión de juzgar a los responsables de los crímenes de la segunda guerra mundial a partir de ahí empieza toda una evolución que yo mencionaba esta mañana en la que la comunidad internacional hace suya la obligación de proteger a la humanidad de proteger a los civiles a los no combatientes en los conflictos armados contra las violaciones de los derechos humanos en primer lugar aquello que había sido el fruto de la carta del tribunal de Nuremberg y de la sentencia del tribunal de Nuremberg es aprobado como principios generales del derecho penal internacional en la siguiente asamblea general de la organización de Naciones Unidas en 1946 y aunque se está iniciando la guerra fría todavía el consenso alcanza en 1948 a aprobar en Nueva York el convenio contra el genocidio y la declaración universal de los derechos humanos en 1949 lo que se había escrito en el 1907 en la Haya es puesto al día con la experiencia de la segunda guerra mundial y se promulgan las cuatro convenciones de Ginebra del derecho de la guerra el derecho internacional humanitario se vuelve nuevamente a intentar regular qué puede hacerse y qué no puede hacerse pero se incluyen ya qué se consideran quebrantamientos graves del derecho internacional humanitario que se consideran en definitiva como veremos crímenes de guerra en 1966 se produce lo que yo mencionaba como contrato social de los derechos humanos la comunidad internacional acuerda que hay una serie de derechos que corresponden a todo ser humano por el simple hecho de serlo y son dos los instrumentos jurídicos que se aprueban ya estamos en plena guerra fría de manera que por obvias razones políticas Estados Unidos es el principal promotor del pacto de derechos civiles y políticos mientras que la Unión Soviética es el principal promotor del pacto de derechos económicos y sociales en todo caso las naciones civilizadas las naciones democráticas aceptan como propios ambos pactos porque ambos tipos de derechos son fundamentales para garantizar el bienestar y la prosperabilidad de la comunidad internacional a partir de 1966 durante los años 70 en plena guerra fría es imposible conseguir acuerdos de fondo para la protección penal de los derechos humanos y es por lo que se van aprobando convenciones singulares conforme se van produciendo los problemas que se producen atentados contra diplomáticos pues se aprueba en 1973 una convención para perseguir los crímenes cometidos contra personas internacionalmente protegidas que se empiezan a producir secuestros de aeronaves es la época del terrorismo procedente de los países de movimientos de liberación nacional etcétera secuestros de aviones cada semana secuestros de barcos convenciones para prevenir y sancionar la piratería aérea la piratería en general convenciones singulares que intentan regular cada caso concreto cada situación estableciendo unas reglas básicas que los estados deben seguir y que son aislados son singulares porque es imposible exactamente igual que está pasando hoy con el terrorismo conseguir un solo convenio global de derecho penal internacional que contemple todas las figuras criminales y que comprometa a los estados a perseguir todas ellas en 1984 otro de los documentos fundamentales que se ha convertido en especialmente importante con el paso de los años de muy pocos años y lo veremos cuando hablemos del caso Pinochet se aprueba la convención contra la tortura pero ahí no termina la evolución del derecho penal internacional de hecho en realidad se está empezando porque el derecho penal internacional que nace de manera muy prometedora en Nuremberg en 1945 los aliados que en ese momento están en luna de miel Estados Unidos Gran Bretaña Francia y la Unión Soviética los cuatro principales vencedores de la segunda guerra mundial son capaces de ponerse de acuerdo en crear el tribunal de Nuremberg y el estatuto correspondiente también son capaces de crear el tribunal de Tokio pero enseguida como los matrimonios mal avenidos se divorcian empieza la guerra fría y ya no son capaces de lograr ningún acuerdo más es necesario que uno de los dos divorciados desaparezca la Unión Soviética que acabe la guerra fría para que la comunidad internacional vuelva a disfrutar de aproximadamente una década de consenso que permite obtener en muy poco tiempo en esos 10 años todos los frutos que en los 50 años anteriores la guerra fría y la mutua disuasión entre las dos grandes superpotencias había impedido entonces nos encontramos en 1993 con el tribunal para la ex Yugoslavia hay una situación en la que el consejo de seguridad aprecia que el conflicto armado que se ha suscitado en ese territorio en el territorio de la ex Yugoslavia constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundial y considerando que el capítulo 7 de la carta de Naciones Unidas le autoriza para acciones más enérgicas tales como el uso de la fuerza le autoriza implícitamente aunque no haya una previsión expresa para acciones menos enérgicas tales como una injerencia jurídica en lugar de una injerencia militar y decide sin consultar a las autoridades de los distintos territorios de la ex Yugoslavia crear una corte penal internacional ad hoc para perseguir los crímenes internacionales que se estaban cometiendo en ese territorio es importante la diferencia entre la génesis de ese tribunal para la ex Yugoslavia que insisto es fruto de un acuerdo en el consejo de seguridad sin permiso sin consultar sin el visto bueno de las autoridades yugoslavas del caso de Ruanda porque en 1994 ocurre lo mismo con el genocidio que se acababa de producir en Ruanda pero en ese caso es el gobierno de Ruanda el que le pide al consejo de seguridad que le ayude a hacer justicia luego se producen también discrepancias y el gobierno de Ruanda finalmente no apoya el tribunal pero en todo caso el modelo es distinto tenemos por lo tanto una década de consenso en 1993 se crea el tribunal para la ex Yugoslavia en 1994 el tribunal para Ruanda entre 1996 y 1998 se produce entre Madrid y Londres el llamado caso Pinochet que también recibirá nuestra atención y finalmente en 1998 culminando ese proceso y cumpliendo con un anhelo de la comunidad internacional de más de 50 años se crea la corte penal internacional se aprueba el estatuto de Roma existe a partir de ese momento un tribunal penal internacional que ya no es ad hoc que ya no es para un caso concreto que es permanente que tiene vocación de universalidad y ante el cual supuestamente naturalmente es una criatura recién nacida pero vamos a darle unos años vamos a darle tiempo para que se asiente y para que madure frente al cual ante el cual tendrán que comparecer y responder los violadores de los derechos humanos los responsables de crímenes internacionales los responsables de las más graves violaciones del derecho internacional esa evolución que era muy prometedora a partir de 1998 se corta abruptamente el 11 de septiembre de 2001 ya había serias importantes reticencias por parte de Rusia y de China al estatuto de Roma de la corte penal internacional había algunas reticencias más de carácter legal más de carácter técnico que de fondo por parte de Estados Unidos pero el 11 de septiembre de 2001 el atentado contra las torres gemelas altera por completo el orden de la comunidad internacional y hace que la oposición que hasta ese momento había venido siendo puramente técnica por parte de Estados Unidos a la corte penal internacional sea una oposición abiertamente política en el sentido de que aquello que Estados Unidos considera necesario hacer para combatir el terrorismo internacional no acepta no está dispuesto a que sea sometido a ninguna clase de control por parte de la comunidad internacional y por lo tanto inicia una política no solamente de no ratificación del estatuto de Roma de la corte penal internacional sino incluso de retirada de la firma que ya había depositado en el último día de su mandato el presidente Clinton del estatuto de Roma y además inicia una política de firma de pactos bilaterales con Estados que sí han ratificado el estatuto de Roma para garantizar la inmunidad a las tropas norteamericanas allá donde estén en todo el planeta el 1 de julio de 2002 no obstante se obtienen las 60 ratificaciones y se inicia una era nueva en el derecho penal internacional porque la corte penal internacional empieza a existir empieza a existir de manera efectiva en el sentido de que a partir de esa fecha tiene jurisdicción y por lo tanto tiene potencialmente capacidad de juzgar cualquier crimen internacional que se cometa en cualquier parte del planeta después de eso han venido las crisis de Afganistán de Irak de Darfur otras quizá menos conocidas como la de la República Democrática del Congo que sucede o que continúa a la de Ruanda y esta es la comunidad internacional que tenemos con unos mecanismos de protección de los derechos humanos que tienen cierta tradición los sistemas de Naciones Unidas el sistema interamericano el sistema europeo etcétera y con un incipiente procedimiento de derecho penal internacional que tiende a ser la última respuesta con relación a las violaciones más graves yo les mencionaba antes que la comunidad internacional asume en 1945 el deber de proteger los derechos humanos los derechos humanos estaban desde la revolución francesa en todas las constituciones su protección era deber de los estados pero a partir de ese año se considera que además de los deberes que tienen los estados que no por ello quedan exonerados de esa clase de obligaciones la comunidad internacional por sí misma tiene también el deber de proteger a la humanidad frente a esas violaciones la carta de la organización de las Naciones Unidas especialmente en su artículo 55 establece que se trata de un tratado de paz que se trata de un tratado que crea una organización internacional pero que se trata también de un tratado de derechos humanos que uno de los elementos fundantes de ese nuevo orden jurídico internacional van a ser los derechos humanos traducción de esa declaración que se incluye en el artículo 55 es la declaración universal de los derechos humanos de 1948 esa sí es una pequeña constitución mundial que establece cuáles son los derechos más importantes y que establece también el deber de la comunidad internacional de proteger esos derechos en el pacto internacional de los derechos civiles y políticos de 1966 se establece el doble deber de los estados respecto de los derechos humanos el deber de respetar el deber de garantizar que veremos tiene enormes consecuencias en el derecho penal internacional los estados tienen que respetar los derechos humanos es decir la primera obligación de un estado para con los ciudadanos en relación con los derechos humanos es asegurarse de que no sean los propios servidores públicos de que no sean los funcionarios de que no sean las fuerzas armadas o las fuerzas de policía quienes violen los derechos humanos el estado tiene que respetar los derechos de sus ciudadanos pero además de eso el estado tiene que garantizar los derechos de sus ciudadanos y eso que significa que tiene que reaccionar cuando se produzca una violación venga esta de actores estatales venga de actores no estatales da igual que se trate de un grupo de funcionarios corruptos que se entregan al crimen organizado da igual que se trate de un grupo terrorista el estado tiene que proteger a las víctimas y la mejor manera de proteger a las víctimas es perseguir y castigar a los culpables y ofrecer a las víctimas la reparación que les corresponde por el daño padecido el pacto internacional de los derechos económicos y sociales de 1966 establece exactamente el mismo deber para los estados el deber de respetar el deber de garantizar ¿por qué nace el derecho penal internacional? ¿quiere decir que no había habido ocasiones con anterioridad que no había habido violaciones gravísimas de los derechos humanos con anterioridad? sí si las había visto si las había habido vamos a ver algunos de los ejemplos vamos a ver algunos de los casos de violaciones más graves de los derechos humanos anteriores a la segunda guerra mundial pero nunca antes la humanidad se había enfrentado a horrores tales como los que se cometieron durante la segunda guerra mundial nunca se habían producido tantos actos inhumanos en circunstancias ajenas al conflicto armado contra población civil nunca antes los civiles habían sido directamente considerados objetivo militar o bien objetivo de las políticas represivas de los estados de la misma manera nunca antes de manera tan sistemática de manera tan organizada de manera tan grave en cuanto a la cantidad y cualidad de las víctimas se habían producido persecuciones raciales y políticas como las que tuvieron lugar en la Alemania nazi desde 1933 incluso desde varios años antes del comienzo de la segunda guerra mundial nunca antes tampoco se habían producido de esa manera regular organizada sistemática experimentos científicos con los prisioneros prisioneros de guerra y también civiles deportados internados en los campos de concentración nunca antes salvo casos excepcionales había habido políticas de estado encaminadas al exterminio de la población civil ¿qué es lo que hace la comunidad internacional cuando se entera de los horrores de Auschwitz de Buchenwald de Treblinka de Birkenau de Mauthausen de todos los campos de concentración alemanes y también de los campos de concentración de los japoneses menos conocidos pero igualmente despiadados se acude a una figura que ya era conocida la de los crímenes de guerra se acude a otra figura que también era ya conocida aunque tenía pocos precedentes en cuanto a la aplicación práctica de sanciones para los responsables los crímenes contra la paz pero se acuña en ese momento una figura nueva la de los crímenes contra la humanidad crímenes más o menos relacionados más o menos en el contexto del conflicto armado pero crímenes caracterizados porque sus víctimas directas de manera deliberada no son combatientes son los civiles el horror de 12 millones de civiles muertos en circunstancias ajenas al combate antes de la guerra y durante la segunda guerra mundial hace que todas esas conductas asesinatos exterminio la esclavitud de millones de trabajadores forzados en las industrias alemanas para subvencionar el esfuerzo de guerra las deportaciones masivas por razones políticas las persecuciones raciales políticas y religiosas hacen que los aliados en ese momento los vencedores de la segunda guerra mundial que son solo cuatro los cuatro que ya hemos mencionado antes Estados Unidos Francia Gran Bretaña y la Unión Soviética que en realidad son dos porque son dos los verdaderos vencedores de la segunda guerra mundial porque Francia está exhausta Gran Bretaña también prácticamente está exhausta es un acuerdo fundamentalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética es ¿qué vamos a hacer con los responsables de 12 millones de civiles asesinados? y se encuentran con un doble problema ¿qué vamos a hacer con los individuos y qué vamos a hacer con las organizaciones? porque se entiende que no solamente las personas y además no solamente los estados sino también las organizaciones son responsables de los crímenes es decir hasta ese momento hasta 1945 lo vamos a ver de los crímenes respondían los estados es decir de lo que hizo el Kaiser Guillermo durante la primera guerra mundial nunca respondió el Kaiser respondió Alemania pero en este momento se dice el Estado Alemania Japón Italia tendrá la responsabilidad que tenga pero además de la responsabilidad que tenga el Estado los individuos son responsables de aquello que hicieron de aquello que ordenaron de aquello que eran garantes de evitar y no evitaron pero además de los individuos hay organizaciones que deben ser declaradas criminales como tales el Partido Nacional Socialista las SS las SA las organizaciones a través de las que fueron cometidos de manera organizada y sistemática los crímenes ¿cuál era el problema? que los principales responsables de los crímenes no estaban o habían muerto en la guerra o se habían suicidado o en ese momento estaban desaparecidos y después se verificó que habían muerto pero Adolfo Hitler no estaba disponible Joaquín Goebbels que era el principal artífice de la máquina de propaganda nazi la que hizo que la mayor parte de la sociedad alemana terminase por aceptar como algo natural como algo razonable primero privar a los judíos de la nacionalidad alemana después de deportarlos y finalmente exterminarlos o Heinrich Himmler el ideólogo de la solución final el que dijo para que vamos a andar concentrándolos en campos de concentración matémoslos a todos ya avanzada la segunda guerra mundial ninguno de ellos estaba a disposición de los vencedores todos habían muerto o en ese momento estaban desaparecidos pero había dos importantísimos responsables de crímenes internacionales fundamentalmente dos estaba por una parte Germán Goering que había sido responsable de la Luftwaffe la Luftwaffe la fuerza aérea alemana responsable a su vez de múltiples crímenes que era además uno de los artífices del esfuerzo de guerra alemán que era por lo tanto directo responsable si no de los 12 millones de civiles muertos si de buena parte de los crímenes contra la paz de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad cometidos por Alemania durante la guerra y estaba en el lado japonés el general Toho otra de las polémicas que se suscitó en ese momento si volvemos a la imagen anterior ahí falta otra fotografía que es la del emperador de Japón Hirohito porque Hirohito si estaba disponible y de Hirohito se sabía que aunque no había ordenado ni la declaración de la guerra ni el desarrollo de la guerra nunca la había impedido Hirohito se reunía con sus gobiernos durante todos los años de la guerra desde antes de Pearl Harbor desde la invasión de China desde la invasión de Corea desde la invasión de Manchuria y simplemente guardaba silencio porque era una figura bien compleja de rey pero al mismo tiempo revestido de divinidad el gobierno se reunía delante de él debatía delante de él y él no decía nada y cuando el gobierno decidía invadir un país él no decía nada y cuando el gobierno decidía instalar campos de concentración él no decía una sola palabra solamente en 1945 se sabe que Hirohito habló a su gobierno para decirles después de Hiroshima y Nagasaki que tenían que rendirse que tenía que terminar la guerra pero en todo caso hay una decisión enormemente polémica que no es fruto de los aliados es una decisión personal del general MacArthur que fue no procesar al emperador de Japón no se podía procesar a Hitler Hitler había muerto pero sí se podía procesar al emperador de Japón pero se decidió no hacerlo en todo caso Hideki Toho directamente responsable de la guerra y no solamente de la guerra sino de lo más despiadado de la guerra había sido ministro de la guerra había sido primer ministro y era el ideólogo del esfuerzo de agresión de Japón en todo el extremo oriente en Yalta en 1945 se reúnen los tres vencedores como ya les he dicho antes Francia prácticamente no existía Francia había sido invadida por Alemania había sido liberada por los aliados estaba el general de Gaulle estaba la Francia libre pero no tenía un peso político significativo en ese momento los verdaderos tres vencedores eran Churchill y porque todavía mantenía el imperio británico no porque Gran Bretaña como tal que era un país igualmente agotado por el esfuerzo de guerra tuviera un gran peso político pero sobre todo Roosevelt y Stalin en ese momento se sientan las bases de lo que va a ser la guerra fría deciden dividirse el mundo como ustedes saben la Unión Soviética ha avanzado liberando entre comillas Europa desde el norte y se ha quedado en su área de influencia con todos los países de lo que fue después el telón de acero es decir se ha quedado con Polonia con Checorlovaquia con Hungría con todos esos países Bulgaria Rumanía etcétera y la otra parte de los estados la Europa Occidental y los otros países antiguas colonias etcétera habían sido liberados por Estados Unidos fundamentalmente y también por Gran Bretaña por los grupos guerrilleros resistentes etcétera deciden dividirse el mundo posiblemente si no hubieran decidido eso en ese momento hubiera sido el comienzo de la tercera guerra mundial porque cómo consigue la Unión Soviética que Estados Unidos retire sus bases militares de Alemania o de Italia en ese momento o cómo consigue Estados Unidos que la Unión Soviética deje en libertad a Polonia pues solamente con una nueva guerra en ese momento deciden posponerlo deciden dividirse el mundo en dos áreas el área occidental y el área oriental pero es más curioso es más interesante porque el debate tiene cierto interés al día de hoy qué es lo que ocurre con los criminales de guerra bien obviamente no deja de ser en cierta medida la justicia de los vencedores porque hoy consideraríamos sin ninguna duda un crimen de guerra la destrucción de Hamburgo por ejemplo con toda su población civil o la destrucción de Dresde o la destrucción de Hiroshima o de Nagasaki pero no entonces los convenios de Ginebra de 1949 sí prohíben con toda claridad expresamente utilizar objetivos civiles como objetivos militares aunque eso sea el mal menor que era el argumento que se utilizó para destruir Hamburgo para destruir Dresde cuando la guerra a Alemania la tenía perdida y era inminente su rendición o para destruir Hiroshima y Nagasaki porque conquistar Okinawa pues había resultado muy caro en las vidas de soldados norteamericanos y decidieron cortar por los anos y poner punto final a una guerra que Japón estaba muy lejos de haber perdido en ese momento en todo caso deciden juzgar a los criminales de guerra alemanes y japoneses y lo deciden y eso es muy importante si queremos tener una perspectiva histórica de lo que hoy es la llamada guerra contra el terror que hay que hacer con Osama Bin Laden que hay que hacer con los terroristas o supuestos terroristas encarcelados en Guantánamo etcétera porque la de la guerra tiene que hacer un juicio pero además un juicio imparcial y además un juicio imparcial fue sobre una decisión norteamericana les explico muy brevemente la posición más clara la más drástica era la de Churchill Churchill decía miren los crímenes que han cometido estos dos y todos los demás son tan graves y son tan notorios que es innecesario un juicio los criminales nazis deben ser fusilados sin juicio tan pronto sean detenidos la opinión matizada de Stalin decía yo estoy de acuerdo con fusilarlos pero mejor hagamos un juicio antes un juicio que en ese momento en la Unión Soviética era muy característico las purgas de Stalin se hacían con juicios teatrales donde los acusados después de haber sido debidamente torturados comparecían confesaban todos sus crímenes y a continuación eran condenados a muerte y ejecutados eso era lo que quería hacer Stalin decía vamos a detenerlos los torturamos que aparezcan allí se arrodillen confiesen todos sus crímenes y condenados a muerte y los ejecutamos y es Roosevelt el que dice no hay que hacer un juicio y hay que hacer un juicio limpio hay que hacer un juicio para la posteridad ¿por qué? porque ellos lo merecen porque ellos tienen derecho posiblemente no pero necesitamos un juicio por nosotros porque esta es la oportunidad de demostrar que nosotros no somos como ellos alguno de los acusados en Nuremberg dijo tiempo después si nosotros hubiéramos ganado la guerra de este juicio no se estaría celebrando en Nuremberg sino en Virginia posiblemente eso es cierto o posiblemente nunca habría existido ningún juicio pero en todo caso Roosevelt dijo y yo creo que tenía razón necesitamos un juicio pero no por ellos sino por nosotros para demostrarle a la comunidad internacional que estos crímenes son execrables que nunca más se deben cometer pero que nunca más la comunidad internacional puede permanecer dormida frente a conductas criminales de esta envergadura tenemos que reaccionar y tenemos que sentar un precedente que sirva para la posteridad y decidieron hacer y ahí tienen ustedes a Gering en Nuremberg y a Toho en Tokio ante el tribunal esas fotografías que suponen que los vencedores en vez de tomar el botín de guerra permiten que se produzca un juicio en condiciones razonablemente justas con el derecho de defensa garantizado un juicio imparcial con un tribunal independiente etcétera suponen el precedente más importante hasta el día de hoy de lo que es la rule of law el principio de legalidad en el derecho internacional no vamos a tomarnos la justicia por nuestra mano vamos a hacer aquello que debemos hacer aquello que las víctimas merecen y aquello que naturalmente los acusados también merecen así que un tribunal en Nuremberg y otro tribunal en Tokio y en ese momento cuatro países aprueban el estatuto del tribunal de Nuremberg pero otros 18 se adhieren inmediatamente y como les digo un año después la comunidad internacional a través de la asamblea general de naciones unidas acepta que eso que se está haciendo está bien hecho y son las bases los cimientos del derecho penal internacional para las siguientes décadas los crímenes contra la paz ya eran conocidos fundamentalmente se trataba del quebrantamiento de un contrato ahora veremos cuáles son las fuentes del derecho internacional y en particular las fuentes del derecho penal internacional pero el derecho internacional opera básicamente como derecho contractual como el derecho civil entre particulares no existe una cámara legislativa internacional no tenemos un parlamento mundial que haga las leyes entonces las leyes internacionales son acuerdos entre partes de manera que si en 1928 en el convenio de París Alemania Italia y Japón habían renunciado a la guerra como instrumento de su política y se habían comprometido a solucionar pacíficamente sus controversias lo primero de lo que cabía acusar a los criminales nazis y a los criminales japoneses era de romper el contrato usted ha incumplido el contrato usted se comprometió a no hacer uso de la guerra y usted ha cometido el crimen de agresión por lo tanto crímenes contra la paz con la base fundamental del precedente del acuerdo de Kellogg-Brian de 1928 que hacía expresa la renuncia de todas las naciones del mundo en aquel momento 63 naciones al uso de la guerra en las relaciones internacionales respecto de los crímenes de guerra disponíamos igualmente de un precedente las convenciones de la Haya ahí ya estaba dicho que no se podían atacar objetivos civiles ahí ya estaba dicho que no se podía matar a los prisioneros ahí ya estaban establecidos básicamente cuáles eran los derechos de los no combatientes y de los ya no combatientes es decir los prisioneros los náufragos y los heridos por lo tanto ya existían bases para decir esto que usted hizo violaba los acuerdos que usted había aceptado voluntariamente en 1907 en la Haya por lo tanto crímenes de guerra para los crímenes contra la humanidad no había nada y hubo que acudir la veremos más adelante con detalle a la cláusula Martens Martens era un diplomático ruso en realidad no era ruso era de una de las repúblicas bálticas pero en 1907 las repúblicas bálticas eran parte del imperio ruso que fue a los convenios de la Haya y a falta de un acuerdo más amplio propuso una cláusula que recibió desde ese momento su nombre y que permitió construir la figura de los crímenes contra la humanidad ¿cuál es la principal crítica que se hizo al tribunal de Nuremberg y también al tribunal de Tokio? se dijo son tribunales ad hoc y son tribunales es post facto son tribunales que no existían cuando se cometieron los supuestos crímenes y además su estatuto regula conductas como crímenes pero no existía en el momento en que esas conductas se desarrollaron por lo tanto viola algunos de los principios fundamentales del derecho penal porque el derecho penal exige la no retroactividad de las disposiciones sancionadoras como ustedes supongo y porque además el derecho penal exige que los tribunales sean preexistentes al proceso y preexistentes a la conducta delictiva es decir existe el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley primero tiene que haber una conducta que la ley considere delictiva tiene que haber un tribunal con jurisdicción reconocida y si yo cometo la conducta solo después de que esas dos condiciones se encuentren presentes puedo ser castigado pero si cuando yo realizo una conducta no hay ninguna ley que diga que es criminal y no hay ningún tribunal que tenga reconocida jurisdicción para perseguirla yo no puedo ser castigado por algo que no es delito en el momento en que lo cometo bien eso es un craso error no es así eso es lo que se invocó y eso es lo que con posterioridad con toda claridad no solamente en la sentencia del tribunal de Nuremberg sino también en todos los desarrollos posteriores se ha desmentido veamos un poquito los tribunales de Nuremberg y Tokio sus similitudes y sus diferencias para decirlo en corto podemos decir que el tribunal de Nuremberg funcionó muy bien y el de Tokio muy mal que el de Nuremberg es un ejemplo hasta el día de hoy de como debe ser la justicia internacional y el de Tokio de como no debe ser ¿cuál es la primera gran diferencia? el tribunal de Nuremberg fue un acuerdo internacional otra vez un contrato los cuatro estados que habían ganado la guerra Estados Unidos Reino Unido la Unión Soviética y Francia se reúnen y firman un contrato vamos a hacer esto con los criminales nazis Nuremberg naturalmente se refiere solo a los alemanes y hay una condición además que ellos incluyen y es eso que estamos haciendo está autorizado en el acta de rendición de Alemania Alemania se rinde incondicionalmente y una de las condiciones que acepta necesariamente es cualesquiera de las consecuencias de sus conductas anteriores que los vencedores decidan arbitrar una de esas consecuencias es ese tribunal internacional ¿por qué no se hizo lo mismo con el extremo oriente? pues en el extremo oriente no se hizo igual porque el 90% del esfuerzo de guerra había sido norteamericano de parte de los aliados pues sí había unos cuantos soldados canadienses otros pocos australianos etcétera pero eran anecdóticos frente a una guerra que en realidad había sido bilateral entre Japón y Estados Unidos aunque era parte del contexto de la guerra mundial de hecho por ejemplo la Unión Soviética declaró la guerra a Japón 15 días antes de que Japón se rindiera y durante toda la segunda guerra mundial durante prácticamente toda la segunda guerra mundial la Unión Soviética nunca estuvo en guerra con Japón consecuencia de eso al terminar la guerra Japón no se rinde a los aliados Japón se rinde al general MacArthur y el general MacArthur es nombrado por el gobierno norteamericano comandante supremo para todo el extremo oriente comandante militar con un gobierno provisional parecido al que ustedes han visto con Paul Bremer III en Irak durante el primer año de la ocupación un norteamericano puesto a gobernar un país bien pues un norteamericano el general Douglas MacArthur es puesto a gobernar Japón y como no hay consenso como no hay potencias vencedoras sino que hay un solo administrador nombrado por uno solo de los vencedores el acuerdo para crear un tribunal internacional para juzgar a los criminales japoneses es una decisión del comandante supremo de la zona de extremo oriente del general MacArthur un decreto del general MacArthur creó el tribunal de Tokio el tribunal de Nuremberg funcionó razonablemente bien porque eran solo cuatro jueces y eran solo cuatro países y además dos de ellos compartían lengua de manera que solo hubo cuatro lenguas oficiales inglés francés alemán que era el idioma de los acusados y ruso y resulta curioso que es la primera vez en la historia que en el tribunal de Nuremberg se utilizó la traducción simultánea era desconocida hasta ese momento y fue el negocio de oro si no recuerdo mal de la IBM la IBM le regaló al tribunal de Nuremberg el carísimo sistema de traducción simultánea que se instaló en el tribunal pero funcionó tan bien a pesar de que tuvieron que instalar no sé cuántos miles de kilómetros de cables por los suelos de la sala que al año siguiente le vendió los derechos a la organización de Naciones Unidas recuperó toda la inversión y ganó muchísimo dinero bien en todo caso es un sistema que funcionaba bien porque solo había cuatro jueces y solo había cuatro lenguas el sistema de Japón fue absolutamente caótico eran 11 jueces cada uno de un país distinto un juez norteamericano un francés un australiano un canadiense un indio un filipino un soviético y así sucesivamente aquello era la torre de Babel si además a eso se le incluye que los acusados eran japoneses y que ninguno de los 11 jueces conocía una sola palabra de japonés imagínense el problema hay otra circunstancia que hizo que el tribunal en Alemania funcionara muy bien y en Japón funcionara muy mal y ese evidentemente no fue una circunstancia que fuera culpa de nadie Alemania se había rendido incondicionalmente y antes de su rendición incondicional todo el territorio alemán había sido ocupado y una de las últimas órdenes de Hitler seguramente por purito profesional había sido flagrantemente desobedecida cuando los soviéticos se acercaban a Berlín Hitler ordenó que todos los archivos digamos sensibles no evidentemente seguramente los del Ministerio de Obras Públicas pero desde luego los de todos los ministerios militares todo lo que tuviera que ver con los judíos todo lo que tuviera que ver con la represión todo lo que tuviera que ver con los tribunales de excepción que todos esos archivos fueran sacados de Berlín y llevados a lugares ocultos secretos y de seguridad y así se hizo lo llevaron a cuevas a emplazamientos secretos donde quedaron custodiados y tres días antes de suicidarse en el búnker Hitler ordenó que todos esos archivos fueran destruidos y los archiveros alemanes por producto profesional no obedecieron de manera que cuando los aliados ocupan sobre todo los aliados occidentales todo el sur de Alemania en toda la zona de los Alpes estaban escondidos todos los archivos del esfuerzo de guerra alemán y todos esos archivos los archiveros entregaron las llaves y dijeron señores ahí lo tienen por lo tanto el tribunal de Nuremberg dispuso de todos los documentos originales del gobierno alemán desde 1933 hasta 1945 y por otro plurito funcionarial también todo estaba escrito todos los decretos las órdenes de invasión las de deportación la solución final todo estaba escrito en el caso de Japón nada de eso ocurrió Japón por supuesto controlaba su propio territorio controlaba buena parte de China controlaba buena parte de las islas del pacífico cuando le tiran las dos bombas atómicas y se rinde pero en ese momento los norteamericanos no están en Tokio cuando los norteamericanos llegan a Tokio naturalmente los japoneses se han barrido ya con todos los archivos comprometedores ¿cuál es el problema? que por lo tanto la documentación de la que dispuso el tribunal de Tokio fue mucho menor mucho más incompleta que la que dispuso el tribunal en Alemania y además estaba en japonés otra vez el juicio de Nuremberg se hizo en un tiempo récord en menos de un año entre 1945 y 1946 ¿cuál es la consecuencia? que todavía no había empezado la guerra fría por eso las sentencias fueron razonables y por eso además se aplicaron el caso de Japón fue un desastre porque el juicio empezó ya tarde empezó en 1946 no terminó hasta el final de 1948 cuando terminó ya estaban en plena guerra fría y enseguida vamos a ver lo que pasó inmediatamente después en el caso de Nuremberg se incluyó a todos los responsables que fueron encontrados sin ninguna excepción en el caso de Japón se excluyó por razones estrictamente políticas y también por decisión personal de MacArthur al emperador en el caso de Nuremberg la imparcialidad del tribunal a pesar de que se trataba de un tribunal militar quedó absolutamente garantizada fundamentalmente por la presidencia del tribunal que recayó en un magistrado de gran prestigio británico que decidió de verdad tomarse en serio lo del juicio justo en el caso de Japón algunos de los magistrados tenían una muy dudosa imparcialidad de hecho uno de ellos era víctima y a pesar de eso formó parte del tribunal había sido víctima de una de las deportaciones cometidas en Filipinas y como era un jurista de prestigio de todas maneras lo metió en el tribunal y ahí estuvo y puso la sentencia en el caso por lo tanto de Alemania hubo un juicio justo las defensas eran en la mayor parte de los casos abogados alemanes que se tomaron en serio su trabajo que colaboraron con el tribunal y que defendieron bien a los acusados en el caso de Japón la mayor parte de los japoneses no quisieron ser defendidos y por lo tanto tuvieron que serle asignados abogados norteamericanos que no hicieron su trabajo tan bien como los de Nuremberg en el caso de Nuremberg hubo un consenso esencial del tribunal otro de los milagros fue que se temía una muy polarizada y politizada posición de los soviéticos y sin embargo los soviéticos mandaron a un buen jurista como juez y también a un buen jurista como fiscal y de hecho hubo un consenso absoluto en relación con todas las condenas con la única salvedad de que los soviéticos al final hicieron un pequeño voto particular respecto de las tres absoluciones que pronunció el tribunal y él dijo esos tres también deberían haber sido condenados pero quitando esa discrepancia que es menor el conjunto de la sentencia fue pactada por los cuatro magistrados y fue acorde a la voluntad de todos ellos en el caso de Japón no solamente hubo graves discrepancias sino que varios de los magistrados directamente fueron excluidos del debate y otros de los magistrados desde antes de empezar el juicio fue el caso del magistrado indio acuérdense que en ese momento india era todavía una colonia británica que estaba luchando por su independencia y que por lo tanto mantenía bastantes simpatías con los japoneses y bastantes antipatías con los británicos el juez indio desde el principio anunció que él iba a votar a favor de la absolución y efectivamente votó a favor de la absolución de todos los acusados porque dijo que el tribunal no tenía legitimidad en el caso de Alemania los países que constituyeron el tribunal eran países afectados por la guerra en el caso de Japón había un problema de legitimidad grave porque en realidad Francia no había sido afectada nunca por Japón durante la segunda guerra mundial pero era Indochina Vietnam que era una colonia francesa entonces a Vietnam no se le dio participación y se le dio a Francia en el caso de Indonesia no se le dio a Indonesia y se le dio a Holanda en el caso de las demás potencias coloniales se dio la participación en el tribunal a la potencia colonial pero no al territorio colonizado la sentencia por lo tanto fue equilibrada mientras que la sentencia en el caso de los japoneses fue pactada por un grupo de magistrados que eran suficientes para obtener mayoría y que por lo tanto no se molestaron más el balance ahí lo tienen el juicio de Nuremberg se desarrolló entre noviembre del 45 y octubre del 46 eran 22 acusados 19 fueron condenados 3 absueltos se dictaron 12 sentencias de muerte y se dio continuidad a los juicios en el caso de Tokio el juicio duró ya ven ustedes dos años desde el 46 hasta noviembre del 48 de los 25 acusados ese grupo de magistrados que se juntó aparte y dictó la sentencia decidió decidió condenarlos a todos hubo 7 sentencias de muerte pero inmediatamente después como ya estábamos en plena guerra fría enseguida en 1949 todos los demás responsables de crímenes atroces que estaban pendientes de juicio fueron objeto de sobreseguimiento y archivo y los que habían sido condenados y no habían sido ejecutados fueron liberados muy rápido porque Japón pasó a formar parte de los países aliados frente a la Unión Soviética bien entonces aquí vamos a hacer enseguida una pausa cuáles son los instrumentos legales de los que disponemos para proteger los derechos humanos el derecho internacional de los derechos humanos todos esos pactos que ya hemos mencionado el sistema de Naciones Unidas etc el derecho internacional humanitario que es Ginebra hoy en día Ginebra 49 y también Ginebra 77 los protocolos adicionales el derecho penal internacional que está desperdigado en todas esas convenciones que empiezan en la del 48 contra el genocidio y que llegan hasta la del 98 de la Corte Penal Internacional y también en el derecho interno de los estados porque ya hemos dicho que las obligaciones que asume la comunidad internacional no exoneran a los estados de sus obligaciones para con los derechos humanos y para con la población civil antes de continuar atenderé gustosamente cualquier pregunta que quieran hacerme disculpe hace rato mencionó usted lo de la ¿qué presencia? sí mencionó usted lo de la la corrupción y hace ratito en la mañana este bueno que yo leí su su currículum y todo lo que usted participa quería yo saber cuáles son las funciones o cuáles son las actividades y así en práctica que se llevan a cabo para evitar la corrupción lo que pasa es que a mí me llamó la atención el punto que usted dijo que había la cifra de las personas que morían de hambre y que era desgraciadamente por la corrupción y por la desviación de algunos de algunos pues de dinero o de cosas así entonces pues yo a mí me gustaría saber qué es lo que llevan a cabo a lo mejor no para para ayudar a las personas involucradas sino para evitar que esto se siga dando porque a lo mejor hay veces que ya se murieron digo pues ya no se puede hacer nada a sus familias pero para evitar que esto se siga dando qué es lo que se lleva a cabo mire yo le digo la parte específica que a mí concierne mi actividad profesional y después le digo lo que yo creo que el conjunto de la sociedad puede hacer lo que yo hago es algo muy específico porque exactamente igual que estamos hablando de los derechos humanos si hablamos de la corrupción no hay una sola manera de luchar contra la corrupción hay muchas formas de luchar contra la corrupción yo mencionaba básicamente tres respecto de la corrupción tradicional la corrupción ligada a la pobreza ligada al subdesarrollo a la ignorancia es sobre todo una corrupción que se combate con desarrollo con educación con oportunidades de empleo con incremento de los niveles de renta de la mayor parte de la población es decir desarrollando las sociedades intentando de verdad erradicar las condiciones de pobreza de miseria de atraso de ignorancia que son las que propician esa clase de corrupción eso son medidas políticas son medidas de gobierno son medidas presupuestarias luego hay otra parte que es la de la corrupción más moderna digamos donde yo apelaba al mundo empresarial al mundo financiero yo creo que cuando los empresarios que tienen que ir a un país en vías de desarrollo y han de pagar un soborno no lo pagan por gusto posiblemente preferirían hacer ese mismo negocio de manera limpia sin necesidad de pagar un soborno y lo que se trata es de alguna manera de que el mercado se autocontrole de que los empresarios los grupos de empresas decidan aceptar una serie de condicionamientos sobre todo basados en la transparencia es decir si vamos a ir a comprar el petróleo de Guinea Ecuatorial vamos a ver quienes vamos pero vamos a hacerlo con todas las cartas sobre la mesa vamos a ver cuánto ofreces tú cuánto ofrezco yo y que la licitación sea limpia y la única manera de que sea limpia es que sea transparente lo que yo decía es que de esa corrupción avanzada de esa corrupción que es inherente al sistema la respuesta penal es en general ineficaz porque son tantos los casos está tan generalizada es tal la desigualdad que una actuación puntual ante los tribunales de justicia puede solucionar el caso concreto pero difícilmente altera el panorama general porque de todas maneras en el conjunto de la actividad económica sigue siendo rentable actuar corruptamente desviándose de la libre competencia del mercado porque si te descubren en uno de cada 100 casos normalmente pagas una multa y esa multa está sobradamente pagada con lo que has ganado en los otros 99 casos de manera que hay un trabajo que en esa corrupción moderna es de la sociedad civil con los operadores sobre todo económicos y financieros para introducir mayor transparencia para establecer reglas del juego y para hacerlo todo encima de la mesa en vez de hacerlo por debajo de la mesa porque no pensemos en el empresario que paga un soborno como una persona deliberadamente malintencionada muchas veces eso forma parte de la lógica de los negocios lo que hay que combatir es la lógica de los negocios hay que procurar una manera de hacer negocios que sea más ética que sea más limpia que sea más transparente y eso lo hace la sociedad civil no combatiendo caso por caso porque es materialmente imposible sino simplemente erradicando las condiciones en las que la corrupción se produce si yo elimino las condiciones entonces la corrupción desaparece de manera espontánea eso como lo hago abriendo las puertas y las ventanas que entre luz que todo el mundo sepa cuáles son mis cuentas lo que gano lo que pago los gastos que he invertido en un determinado negocio los beneficios que he obtenido los impuestos que he pagado con transparencia se combate la corrupción porque se erradican las condiciones en las que la corrupción se produce y luego es así la corrupción de la deshonestidad esa no tiene otra respuesta que la penal esa es la parte a la que yo me dedico a perseguir los delitos de corrupción de alta delincuencia económica digamos que se presenten en el ámbito de mi actuación profesional que es en España pero en todo caso el trabajo de la sociedad civil y el trabajo de los operadores económicos es fundamental y luego respecto de la corrupción más antigua la más tradicional simplemente desarrollo educación esa me parece que es la receta es muy difícil traducirla pero en todo caso ahí si usted está interesado entre en la página web de transparencia internacional y ahí va a encontrar diagnósticos muy claros y va a encontrar remedios también muy claros entre en la página de la OCDE OECD por sus siglas en inglés y verá que están también esas líneas maestras de contratación para las empresas multinacionales etcétera y hay otra serie de recomendaciones y me parece muy importante porque con esto lo pongo en conexión con los derechos humanos alguien me lo ha preguntado después de la sesión hay un mecanismo que está siendo promovido este año en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra en 2005 respecto de las empresas cómo las empresas pueden ser traídas al campo de los derechos humanos las empresas viven de su imagen en buena medida las empresas viven de poder colocar sus productos en el mercado de manera que ustedes ciudadanos tienen un enorme poder quizá ya no tanto como ciudadanos sino como consumidores y se dan casos conocidos en estos últimos años donde empresas que han sido señaladas como violadoras de derechos humanos porque empleaban trabajadores niños en países del tercer mundo o empresas que atentaban gravemente contra el medio ambiente han sido señaladas y han perdido ventas han perdido mucho dinero hay una manera de hacer eso por las buenas digamos en vez de necesariamente no necesariamente haciendo blacklisting poniendo a las empresas incumplidoras en listas negras que es lo contrario poniendo a las empresas cumplidoras en listas blancas usted es una empresa petrolera que negocia con el tercer mundo vaya usted haga sus negocios gane dinero usted va a ayudar al desarrollo de esos países no hay ningún problema en eso nada malo en eso ahora bien no extraiga usted petróleo en zonas controladas por grupos guerrilleros no financie usted a grupos paramilitares no evada usted impuestos en esos países que necesitan esos ingresos para el estado como el agua para la vida y a cambio de eso usted va a tener una imagen limpia frente al mercado frente a sus consumidores y usted va a mejorar sus ventas entonces el sistema de blacklisting puede funcionar pero el otro sistema puede funcionar igual o mejor en todo caso lo que parece evidente y esa es la tendencia eso es lo que señalan los documentos de Naciones Unidas este mismo año en Ginebra es que en el sentido que yo expresaba en la conferencia tenemos que tomar conciencia de quienes son los verdaderos poderes y si los verdaderos poderes hoy en día son cada vez menos los estados y cada vez más las empresas entonces las empresas son los interlocutores es con quien hay que ponerse de acuerdo porque es quien teniendo el poder tienen la solución de los problemas de manera que me parece que esa es una de las vías de lucha en favor de los derechos humanos en los próximos años que es introducir la ética en los negocios introducir la concienciación de las empresas de una manera limpia de hacer negocios de una manera respetuosa con las reglas del mercado respetuosa con los derechos humanos y que finalmente no les estás imponiendo ningún gravamen sino al contrario les estás ofreciendo un procedimiento de mejorar sus resultados hay una pregunta de Tatiana Telles del campus de Guadalajara que dice ¿está subordinado el código civil o constitución de un país a lo establecido en el acta de los derechos humanos? ¿cómo se presenta un caso de violación de los derechos humanos ante la corte internacional de justicia? se han anticipado algunas de las cosas que vamos a explicar enseguida a continuación hay una parte en la que el derecho interno de los estados no está no debe estar nunca en colisión con el derecho internacional primero porque deben decir lo mismo pero segundo porque el ámbito competencial y el ámbito de jurisdicción de las instancias domésticas y las instancias internacionales es distinto tienen que coordinarse tienen que funcionar de manera regular y no tienen por qué solaparse unos a otros respecto de las contradicciones que puedan existir bueno en ese sentido sería igual que el derecho de los estados en relación con el derecho federal que ustedes tienen en un sistema como el de México pero en relación con el derecho doméstico y el derecho internacional hay dos clases de normas que lo vamos a ver enseguida dentro del derecho internacional hay unas normas que son convencionales y que por lo tanto solo obligan a aquellos estados que las han suscrito que las han ratificado son contratos si usted no afirma el contrato usted no está vinculado por ese contrato de manera que si determinadas disposiciones del derecho internacional son contrarias a su constitución usted no ratifica o ratifica con una reserva o ratifica con una declaración interpretativa y por lo tanto tampoco tiene por qué haber terreno de colisión hay otras normas sin embargo que son lo que llamamos just cogens que forman parte del núcleo duro del derecho internacional y ahí sí hay una prevalencia absoluta del derecho internacional ¿por qué? porque son órdenes jurídicos distintos usted no puede incluir en su constitución una provisión que diga yo autorizo en mi territorio el genocidio de grupos políticos porque el genocidio de grupos políticos está prohibido por el derecho internacional y forma parte del núcleo duro del derecho internacional frente al cual nunca puede prevalecer el derecho interno de los estados es uno de los principios de Nuremberg que vamos a ver a continuación en caso de colisión prevalece el derecho internacional siempre que se trate de normas de just cogens no cualquier norma del derecho internacional hay algunas normas que son de adhesión esta la firmo esta no la firmo esta está a favor de mi constitución la ratifico esta contradice mi constitución no la ratifico pero hay otras que pertenecen a un orden jurídico distinto que está por encima del orden jurídico de los estados y que los estados no pueden ni tocar simplemente porque regula cosas que no son disponibles ¿puedo yo vender la estación de autobuses de Monterrey? no ¿por qué? porque no es mía entonces la estación de autobuses de Monterrey la podrá vender comprar alquilar el dueño de la estación de autobuses entonces las normas sobre genocidio son normas de just cogens es un crimen internacional si México lo reconoce como si no y las autoridades mexicanas están obligadas a respetar esas normas porque esas normas están por encima de las normas de México pero por encima de las normas de Estados Unidos o de China porque son supraestatales bueno mi pregunta es acerca de usted mencionó en la mañana que veía el derecho internacional de una forma optimista entonces yo le pregunto cuáles son las posibilidades reales que tenemos los países en desarrollo o los países menos poderosos frente a los países que tienen el poder que como usted mencionó no están sometidos a la corte penal internacional y forman las tres cuartas partes de la población mundial qué posibilidades reales aparte de ser optimistas tenemos nosotros para someter esos países de someter o convencer mire de someter a los cinco países que tienen derecho de veto en el consejo de seguridad tenemos posibilidades pocas afortunadamente de esos cinco países cuatro son democracias formales Gran Bretaña Francia Estados Unidos incluso Rusia el único que no lo es es China qué se puede hacer frente a un abuso cometido por Rusia o frente a un abuso cometido por Gran Bretaña desde otros países y sobre todo desde los países que lo padecen se puede hacer realmente poco esa es la realidad esa es la comunidad internacional que tenemos la carta de Naciones Unidas dice que todos somos iguales pero todos no somos iguales y lo sabemos de manera que hay una parte en la que prevalece la ley del más fuerte a donde el derecho internacional no puede ofrecer soluciones pero en los países que son democráticos en los países que tienen un poder judicial independiente en los países que tienen medios de comunicación independientes una opinión pública fuerte entonces ahí sí se pueden hacer cosas sí hay vías alternativas de hecho el gobierno de Estados Unidos ahora está haciendo una serie de cosas pero el Tribunal Supremo le acaba de decir que los presos en Guantánamo no pueden estar recluidos indefinidamente y tienen un derecho de habeas corpus y eso ¿por qué se ha producido así? pues porque el poder judicial americano es independiente y porque la opinión pública y los medios de comunicación han dicho eso es inaceptable de manera que sí hay una tensión democrática en la que se pueden intentar hacer cosas naturalmente donde se produce un abuso absoluto y no hay ninguna posibilidad de reacción pues el derecho ofrece pocas soluciones pero es que eso le ocurre a usted en el ámbito de la comunidad internacional pero le ocurre también en la calle es decir hay abusos frente a los que nuestra capacidad de reacción es prácticamente nula Buenas tardes Un poco en extensión a la pregunta anterior la primera pregunta es viendo todas las implicaciones políticas que existen dentro del derecho internacional como lo que estaba mencionando ahorita de la justicia de los vencedores la justicia de los más fuertes podríamos realmente decir es una pregunta también que hacemos muy seguida en mi clase de derecho internacional realmente existe un derecho internacional y pues la pregunta siguiente de esa sería ¿cuál es el futuro de este? ¿realmente siga una integración de todo el mundo dentro de un sistema jurídico internacional global o va a haber uno o dos pasos antes de que llegue esta integración total si es que llega algún día? Mire ¿el derecho internacional existe? por supuesto sí existe ¿el derecho internacional se aplica por igual a todos? no no se aplica siempre y no se aplica con el mismo rigor a unos que a otros hay resoluciones de Naciones Unidas que por ejemplo en 1991 ante la ocupación de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein dijo tiene usted que desalojarlo inmediatamente y cuando no lo desalojó se autorizó el uso de la fuerza y fue la primera guerra del Golfo y hay otra resolución idéntica que dice a Israel tiene usted que desalojar los territorios palestinos ocupados las resoluciones de 1967 Israel no la ha obedecido y no ha pasado nada esa es la comunidad internacional que tenemos hay países cinco países que tienen derecho de veto sobre todo dos durante los años de la guerra fría hicieron uso de ese derecho innumerables veces la Unión Soviética y Estados Unidos los otros fueron más moderados pero esa es la realidad como le decía antes tengo que insistir hay cosas que el derecho internacional soluciona y hay cosas que no pero fíjese que incluso las cosas que no solucionan el derecho tiene la utilidad de sancionar lo que es lícito y lo que es ilícito la guerra de Irak por primera vez pues yo le diría que desde la segunda guerra mundial ha sido evaluada desde el derecho cuando la Unión Soviética invadió Afganistán nadie se planteó si era legal o ilegal era cuando Estados Unidos en Vietnam exactamente lo mismo pero sin embargo después de Yugoslavia después de Ruanda en esa década de consenso se creó la conciencia de que el derecho internacional existe es vinculante y todos deben cumplirlo otra cosa es que el fuerte decida cumplirlo unas veces sí y otras veces no pero en todo caso la ilegalidad porque no contaba con permiso del Consejo de Seguridad de la invasión de Irak fue sancionada por toda la comunidad internacional millones de personas manifestándose en la calle que eso no evitó la invasión es evidente que no evitó la invasión pero que eso ha hecho que Estados Unidos haya tenido que volver después cuando posiblemente no hubiera sido ese su deseo al Consejo de Seguridad intentando obtener consensos para la reconstrucción de Irak para que otros ejércitos manden sus tropas para que Naciones Unidas bendiga la ocupación en el sentido de aceptar que se trata de un proceso de reconstrucción democrática etcétera sí es decir hay momentos en los que se salta la raya y no hay consecuencias salvo poder decir esto que usted ha hecho es ilícito y hay otras veces que la propia dinámica de las relaciones internacionales obliga incluso a los más poderosos a volver al redil cuando necesitan el consenso y hay muchas veces que lo necesitan Sí quería hacer dos comentarios el primero es sobre la conferencia bueno sobre lo que ha hablado esta tarde y es que cuando ha anunciado las dos principales críticas a a a los procesos de Nuremberg y el de Tokio el el hecho de que bueno lo que ha llamado usted ad hoc que los tribunales no existían y luego la jurisdicción incluso las leyes hay hay un elemento que me parece que no o sea no lo ha entrado a desarrollar o no sé si es que ni siquiera es discutible no sé pero hay algo que por lo menos intrigante o difícil de esquivar que es que a muchos de los en el juicio de Nuremberg a algunos de los acusados se les se les bueno muchos de los acusados se dijeron que ellos estaban cumpliendo con la legalidad vigente evidentemente y entonces digamos que que lo que se dijo era que en realidad aparte no tenían digamos que que no tenían que hacerla cumplir y tenían responsabilidades digamos al deformar supuestamente el derecho pero eso no deja de ser un poco aunque como declaración de intenciones es muy válido y es muy importante pero plantea cuestiones muy quebradizas por ejemplo en el fondo están un poco los derechos humanos es decir que hay los derechos humanos detrás en el sentido de que tiene que haber principios fundamentales esenciales que no se deben quebrar pero claro eso también tiene aunque es elogiable por supuesto pero tiene muchos problemas entonces no sé hasta qué punto se puede quebrar eso y luego sobre lo lo último la intervención bueno el comentario que el admitir como ha admitido usted ahora mismo el doble rasero de algunas resoluciones de Naciones Unidas eso también plantea problemas gravísimos porque no se trata de ver si el vaso está medio lleno o medio vacío sino de la legitimidad de la propia institución y del propio organismo porque lo cierto es que luego se ampara ciertas acciones y da legitimidad a ciertos movimientos estratégicos entonces la cuestión digamos de principios éticos es básica y fundamental porque lo que está en juego es la propia legitimidad entonces a lo que me refiero es que no se puede simplemente aceptar esa crítica venga de donde venga y decir que bueno que es verdad sino que hay que hacer todo lo digo por parte de las instituciones todo lo todo lo que esté en la mano para que se cumplan esas resoluciones todas porque si no el problema no es que no se cumplan unas y se cumplan otras es que cuando se cumplan algunas que a lo mejor son justas pues no van a ser legítimas eso es así esas dos cuestiones a ver las dos cuestiones son muy importantes sobre todo la primera efectivamente el tema de la legalidad vigente y además me sirve muy bien para ampliar un poco el ejemplo que mencionábamos antes de la posible colisión entre el derecho interno y el derecho internacional cuando este se trata de normas de just cogens es decir lo que digo el núcleo duro de aquellas normas que los estados no pueden cambiar contra las cuales los estados no pueden ir la deportación de los judíos en Alemania era legal la esterilización de judíos era legal su privación de la nacionalidad alemana era legal y efectivamente los acusados en Nuremberg dijeron mire es que me está usted acusando por algo que era legal yo me limitaba a aplicar las leyes procede usted a Hitler procede usted a Goering pero no me procede a mí porque yo era un mero ejecutor de las normas vigentes y que dice el tribunal y lo vamos a ver y es uno de los principios de Nuremberg si una conducta es criminal con arreglo al derecho internacional lo es aunque no sea delictiva con arreglo al derecho interno ¿por qué? porque es una norma de just cogens tú no puedes discriminar a los ciudadanos por razón de su raza ni por razón de su religión y mucho menos matarlos entonces si tú haces eso incluso aunque el derecho interno del estado en el que tú lo estás haciendo en el momento en que lo estás haciendo te lo autorice estás rompiendo el derecho internacional entonces no estás violando el derecho interno muy bien ¿qué dice el estatuto de Nuremberg? no me importa estás violando el derecho internacional y por lo tanto vas a responder frente a un tribunal internacional de un crimen internacional son órdenes jurídicos completamente separados es uno de los principios fundamentales en el caso de colisión del derecho interno y el ejemplo de la Alemania nazi es paradigmático en ese sentido la eutanasia de los enfermos incurables era legal todos los señores de 70 años que estén con alguna dolencia y que no tengan posibilidad de curar los vamos a matar a todos era legal era un crimen contra la humanidad entonces bueno muy bien en el derecho interno alemán usted puede estar actuando legalmente pero hay otro orden jurídico que está vigente en todo el mundo no solo en Alemania en todo el mundo y usted lo está violando y usted está cometiendo un crimen hay otro código que está ahí entonces usted puede no estar violando este pero está violando aquel esa es una cuestión en cuanto a la cuestión del doble rasero es que no tiene solución lo que nosotros podemos hacer es intentar países como México por ejemplo pueden intentar mantener una línea de legalidad en el contexto de la comunidad internacional en el sistema interamericano de derechos humanos en la organización de naciones unidas México puede ser en materia de derechos humanos un país puntero porque puede ser un país embajador de toda América Latina y América Latina tiene mucho peso porque tiene muchos votos porque son muchos estados pero México puede obligar a cambiar sus decisiones a Estados Unidos o a Gran Bretaña no puede materialmente no puede legalmente no puede ¿qué puede hacer cuando Estados Unidos condena a muerte a ciudadanos mexicanos en Estados Unidos sin respetar sus derechos consulares? puede demandarle ante la corte internacional de justicia y ganarle y ver que Estados Unidos resulte condenado y que tenga que revisar esas 50 condenas a muerte ¿qué puede hacer México en la votación en el consejo de seguridad cuando Estados Unidos dice de todas maneras voy a atacar Irak? puede decir bueno pues yo voto en contra es todo lo que puede hacer yo defiendo la legalidad internacional entonces yo sirvo de referente de la legalidad internacional aunque tú en este caso sirvas de referente de la ilicitud de tu conducta en el derecho internacional serás tú tarde o temprano el que tengas que volver al redil y no yo el que por seguirte tenga que salirme de la norma pero más allá no se puede ok tenemos hasta las 6 y media muy bien pues si les parece seguimos o hay alguna pregunta más venga la pregunta más encaminada a la línea de la justicia penal internacional con el tribunal penal internacional en una clase discutíamos un caso de estudio un caso de estudio con respecto a la creación del tribunal penal y cómo se ha sido un gran paso para la comunidad internacional y veíamos que el tribunal contempla crímenes contra la paz crímenes de guerra contra la humanidad y crímenes de agresión crímenes por agresión pero también veíamos que una de las principales trabas para la verdadera aplicación de justicia penal internacional es que no hay una definición exacta de crímenes de agresión y no hay un instrumento o una fuente del derecho que tipifique lo que son crímenes de agresión más porque tocan fibras como la cuestión de la soberanía nacional y la autodeterminación de los países y veíamos que países como Estados Unidos por ejemplo son los principales detractores del desarrollo de conceptos como estos ¿cómo ve usted la situación de la comunidad internacional ahorita? ¿va adelantada con respecto a la definición de lo que es crímenes por agresión y cree que se vaya a llegar a desarrollar toda una tipificación con respecto a esto a pesar de que tiene en contra a uno de los más grandes? a ver yo sigo siendo optimista yo creo que estamos mucho mejor que estábamos hace 30 años esa es una parte hoy en día es impensable que Rusia se permitiese hacer bueno Chechenia pero Chechenia es territorio ruso fuera de Rusia algo parecido a lo que hizo en los años 80 en Afganistán es impensable que Estados Unidos pudiera hacer hoy otro Vietnam es infinitamente menor su intervención en Irak que está teniendo un coste de imagen de opinión pública de legalidad internacional brutal quiere decir que estamos mejor en el sentido de que el derecho se valora incluso aunque se viole la otra pregunta que usted refiere tengo un largo desarrollo sobre la agresión en la exposición si llegamos a tiempo a ello pero de todas maneras si le puedo anticipar efectivamente son las grandes potencias las que no quieren definir el crimen de agresión el crimen de agresión que está en el estatuto de Roma está sin definir y ha sido pospuesto hasta la primera enmienda que será no antes de 2009 y eso si se consigue el acuerdo que es bastante difícil de manera que efectivamente son los primeros países del mundo que son los susceptibles de cometer agresiones los que no quieren que exista el crimen de agresión y de hecho el estatuto de Roma quedó bloqueado para definir el crimen de agresión hasta que ya viendo que no iban a poder aprobar todo lo demás dijeron bueno vamos a dejar la agresión para hasta el 2009 y por lo menos vamos a aprobar aquello en lo que estamos de acuerdo es así esa es la realidad si hay una definición de agresión que además es derecho consuetudinario ve contestando otra vez a la pregunta cuando Estados Unidos puso minas en los puertos de Nicaragua en la etapa sandinista ¿qué hizo Nicaragua? demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos y dijo esas actuaciones son actos de agresión y aprovechó para decir la definición de la Asamblea General de 1974 de los actos de agresión es derecho consuetudinario entonces no es derecho penal internacional pero nos sirve de referente nos sirve de precedente en ese sentido y ya volviendo al tema la gran dificultad María Larios del campus de Sonora Norte ¿está enterado de los caza ilegales en el norte de México Arizona y Sonora y si aplica la justicia penal internacional? la justicia penal internacional posiblemente no porque los hechos no tienen el carácter generalizado o sistemático que nos podría hablar de centenares o miles de muertos pero la justicia extraterritorial sí en este momento no lo tengo presente pero les puedo decir los artículos del código penal federal mexicano y o del código de procedimientos penales federal mexicano que permiten el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial en casos de crímenes no perseguidos en el lugar de su comisión con víctima mexicana de manera que es posible que la entidad que de todas maneras es muy grave de los crímenes cometidos contra los inmigrantes mexicanos que cruzan la frontera por parte de granjeros o de estos grupos ilegales en los estados de Arizona y no sé si en algún otro quizá no tenga la entidad para constituir un crimen internacional pero desde luego sí tiene la entidad para constituir un crimen extraterritorial competencia si los tribunales de Arizona no persiguen adecuadamente esos crímenes de la jurisdicción penal mexicana no hay más preguntas pues si les parece volvemos a la exposición cuál es la gran dificultad del derecho penal internacional que necesitamos manejar todos esos materiales no todas las normas del derecho penal internacional están en el estatuto de Roma ojalá buena parte de las normas del derecho penal internacional están por ejemplo en el derecho internacional humanitario en las convenciones de Ginebra que dice lo que es grave quebrantamiento del derecho de la guerra buena parte de las normas están también en el derecho internacional la dificultad principal y lo comentaremos mañana cuando hablemos del caso Pinochet es que normalmente trabajamos con un cóctel tenemos que meter en la coctelera un poco del derecho interno un poco del derecho de Ginebra un poquito de la Haya algo del pacto de derechos civiles y políticos y el estatuto de Roma hacer con eso así y presentarle al juez una solución jurídica que el juez pueda estimar aceptable ¿de dónde sacamos nosotros el derecho internacional? de los acuerdos internacionales de la costumbre internacional de los principios generales del derecho de las decisiones judiciales e incluso de las opiniones de los publicistas eso que significa que tenemos un sistema de fuentes que es muy distinto del sistema habitual en el derecho interno de los estados el derecho internacional como estamos viendo en Nuremberg nace normalmente por el proceso inverso al que nace el derecho nacional en cualquier país en México cuando hay un problema se reúne el congreso el senado lo regula lo legisla y le da al gobierno una ley para que la aplique es decir primero es la norma y después es la práctica de esa norma en el derecho internacional suele ocurrir justo al contrario la mayor parte de las normas internacionales empiezan mediante la costumbre hay una práctica que se reitera esa práctica se generaliza y a partir de cierto momento se empieza a considerar que es obligatoria entonces tenemos ya una norma de derecho internacional que es una norma no escrita y que solamente después de una evolución y del correspondiente consenso termina por quedar escrita en un acuerdo internacional la gran dificultad de manejar tipos penales no escritos estriba en que los tribunales se asustan naturalmente el tribunal quiere saber en el código penal cuál es la conducta tal como está descrita cuál es la pena que le corresponde y sólo a partir de ahí inicia un procedimiento en derecho penal internacional muchas veces manejamos un material que se nos escapa de las manos que es un material no escrito está en la costumbre internacional o en los principios generales del derecho los acuerdos internacionales son contratos ya lo mencionábamos antes normalmente vinculan sólo a las partes que los han ratificado sólo afectan al territorio de los ratificantes a sus nacionales y a sus residentes para el derecho penal internacional el gran problema de los acuerdos internacionales es que suelen ser contratos a la carta que los estados no firman de plano sino que firman con reservas interpretaciones declaraciones y provisiones lo cual complica extraordinariamente el panorama en cuanto a la costumbre internacional nace igual que la costumbre en el derecho interno la diferencia es que en el derecho internacional la costumbre es mucho más importante es una fuente mucho más habitual de las normas jurídicas internacionales primero se reitera una conducta los estados empiezan a hacer algo así nació por ejemplo la inmunidad diplomática yo te mando un señor allá que es mi representante tú me mandas acá uno que es mi representante yo al que tú me mandaste lo meto en la cárcel y como consecuencia tú metes en la cárcel al mío y llega un momento que decimos bueno va yo saco de la cárcel al tuyo si tú sacas de la cárcel al mío y se crea una práctica mediante la cual en virtud de la reciprocidad yo respeto al tuyo y tú respetas al mío y cuando llega un tercero y respeta eso y un cuarto y un quinto y un sexto y ya todo el mundo envía representantes que el receptor entiende que no deben ser molestados porque representan al otro estado soberano entonces llegamos y firmamos una convención sobre relaciones diplomáticas pero sólo al final sólo después de que tenemos una práctica generalizada y de que hemos llegado a entender que esa práctica además es vinculante para todos nosotros y ahí están los dos conceptos que son muy importantes en derecho penal internacional erga omnes y just cogens just cogens ya les he dicho es el derecho duro aquel que no puede ser cambiado ni siquiera por acuerdos internacionales ni siquiera por los estados sólo por otra norma del mismo carácter las violaciones masivas de los derechos humanos están prohibidas y esa prohibición es una norma de just cogens y ninguna constitución del mundo puede legalizar eso porque forma parte de un orden jurídico que los estados no tienen a su disposición y erga omnes traducido literalmente del latín significa para todos eficacia para todos hay algunas normas del derecho internacional que no solamente vinculan a los estados que hayan firmado que hayan ratificado un determinado acuerdo que vinculan a todo el mundo si has ratificado como si no los principios generales del derecho lo vamos a saltar para ir un poco más deprisa pero esto si es muy importante el principio de legalidad penal que normalmente no se comprende es parte de la crítica que usted hacía no que usted hacía que usted reflejaba que se había hecho y de hecho se sigue haciendo al tribunal de la Yugoslavia al de Rwanda y también a Nuremberg y a Tokio es decir se violó el principio de legalidad el problema es que el principio de legalidad internacional es distinto del principio de legalidad interno ahí tienen ustedes el principio de legalidad mexicano artículo 14 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna nadie podrá ser privado de la vida libertad o propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos es decir no nos valen tribunales ad hoc y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho eso está vigente en México en España en Estados Unidos en todos los países ¿quiere decir que esto está derogado por el derecho internacional? no quiere decir que el derecho internacional es un orden jurídico que funciona con otras reglas de juego ahí tienen ustedes el principio de legalidad penal internacional y está en el artículo 15 del pacto de derechos civiles y políticos del 66 ¿y significa eso que México tenga que cambiar su constitución? ¿o significa eso que México no puede ratificar el pacto de derechos civiles y políticos? no no hay contradicción ninguna para los crímenes internacionales principio de legalidad internacional para los crímenes mexicanos principio de legalidad mexicana ¿y qué dice el artículo 15 del pacto internacional de derechos civiles y políticos? lo que dijo Nuremberg nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho nada de derecho escrito ni siquiera la costumbre aquello que fuera criminal según los principios aceptados por la comunidad internacional puede y debe ser perseguido aunque no estuviera por escrito en el derecho internacional aunque no estuviera en el derecho interno y nos vamos a los principios de Nuremberg ¿qué son los principios de Nuremberg? son las reglas básicas que se extraen del estatuto de Nuremberg y de la sentencia reglas básicas que están vigentes hoy o sea que aquí no estamos hablando de historia del derecho estamos hablando de qué principios se pueden extraer del estatuto y de la sentencia de Nuremberg que la comunidad internacional ha considerado que son ergaomnes que son obligatorios para todo el mundo y que no están en ningún convenio y por lo tanto no hay que ratificar todos están obligados en el derecho penal internacional a respetar estos principios que fueron aprobados por la asamblea general de la ONU que están reconocidos en el estatuto y la sentencia y que fueron escritos formalmente se les dio forma por la comisión de derecho internacional en 1950 primer principio ya lo hemos comentado responsabilidad penal individual toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción entonces Alemania sería responsable de lo que fuera pero el Kaiser Guillermo era responsable nada más que no se le pudo juzgar porque se escapó a Holanda y Holanda jamás concedió la extradición es el primer caso notorio de impunidad pero en los tratados de paz que pusieron fin a la primera guerra mundial fíjense cuál era el delito del que le acusaban el delito supremo contra la moral internacional y la inviolabilidad de los tratados le acusaban de romper el contrato tú firmaste en 1907 y has incumplido y eso es un crimen internacional no sabemos que hubiera pasado con este delito tan raro porque como nunca le juzgaron nunca supimos si hubiera sido aceptado como delito internacional segundo principio primacía del derecho internacional lo hemos comentado ya el hecho de que el derecho interno no imponga pena alguna por un acto que constituya delito de derecho internacional no exime de responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido que usted deportó judíos en el año 38 y era legal pues usted no cometió ningún delito alemán cometió un delito internacional porque eso estaba prohibido por el derecho internacional principio tercero no inmunidad el hecho de que la persona que haya cometido un acto que constituya delito de derecho internacional haya actuado como jefe de estado como autoridad del estado no le exime de responsabilidad conforme al derecho internacional de nada no es que yo representaba al estado entonces el estado paga no no los platos que rompes tú los pagas tú y no importa si eres el jefe del estado no estás exento de responsabilidad esa responsabilidad de los jefes de estado sólo se puede exigir ante un tribunal internacional o ante un tribunal de su propio país no ante tribunales de terceros estados ¿por qué pudo ser Pinochet procesado en España? porque ya no era jefe de estado ¿por qué no se pudo procesar en España a Fidel Castro que fue denunciado un poco tiempo después? porque es jefe de estado en activo sólo podría ser procesado por un tribunal internacional o por un tribunal cubano ¿por qué no se puede plantear responsabilidad penal respecto de Yorbus? porque sólo podría plantearse ante un tribunal internacional o ante un tribunal norteamericano de Vladimir Putin igual tribunal internacional tribunal ruso cuarto principio no obediencia debida el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no exime de responsabilidad conforme al derecho internacional se había efectivamente tenido la posibilidad moral de opción si tú recibes una orden en mitad de la jungla donde está en juego tu vida y tienes que obedecer estás en realidad actuando en legítima defensa más que bajo la eximente de obediencia debida pero si tú tenías posibilidad moral de opción caso por ejemplo de Abu Ghraib tú respondes por mucho que aquello que hicieras hubiera sido obedeciendo órdenes si la orden era manifiestamente ilegal y tú podías elegir entonces tenías que elegir lo lícito y no lo ilícito y si elegiste lo ilícito eres responsable de un crimen internacional la obediencia debida de todas maneras aunque ahí no lo dice en el principio ha sido reconocida después si no como eximente si como atenuante en algunos casos como posible atenuante este es muy importante y está de mucha actualidad toda persona acusada de un delito de derecho internacional tiene derecho a un juicio imparcial sobre los hechos y sobre el derecho no existe no existe nada en el derecho internacional tal como el internamiento indefinido sin juicio cualquier persona incluso la responsable de los crímenes más graves tiene derecho a un juicio justo si German Goering que se había llevado por delante a 12 millones de personas tenía derecho a un juicio justo quien no lo tiene los crímenes eso ya lo hemos visto los delitos enunciados a continuación son los que eran competencia del tribunal delitos contra la paz delitos de guerra delitos contra la humanidad la complicidad este es el concepto anglosajón distinto del concepto continental europeo que es el que supongo que tienen ustedes en el derecho penal mexicano complicidad en el sentido angloamericano es cualquier forma de participación en el delito no solo la complicidad en el sentido estricto como cooperación de carácter accesorio auxiliar a la conducta principal complicidad es cualquier forma de participación el que induce el que invita el que coopera el cómplice que es lo que dice el principio los cómplices de un delito internacional son responsables también aunque sea en un grado de responsabilidad diferente de un delito internacional ese que tienen en la fotografía Julius Streicher era periodista nunca formó parte del gobierno alemán si formaba parte del partido nacional socialista nunca ordenó matar a nadie pero durante toda la guerra y durante todos los años del régimen nazi se dedicó a publicar informaciones incitando al odio a los judíos a la persecución a la deportación y a la muerte de los judíos fue juzgado en Nuremberg fue considerado cómplice y fue condenado a muerte ¿cuál es la responsabilidad de los estados en relación con los crímenes internacionales? ahora tenemos una corte penal internacional tenemos 97 estados que ya se han hecho miembros del club pero hasta ahora que teníamos que tenemos esa corte existían otras disposiciones que le establecían a los estados el deber de perseguir los crímenes la ley 10 del consejo de control aliado que es una ley que los vencedores hicieron para el territorio ocupado por ellos al final de la segunda guerra mundial el artículo 8 de la declaración universal de los derechos humanos también el convenio del genocidio también las convenciones de ginebra también el artículo 2 del pacto de derechos civiles y políticos que hemos mencionado y la resolución 3074 de la asamblea general de la ONU esa resolución dice muchos años después de Nuremberg y porque en ese momento se estaba planteando si los crímenes habían prescritos y ya no merecía la pena seguirlos persiguiendo etcétera todos los responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos y todos los estados del mundo tienen el deber de perseguirlos y de colaborar en la persecución que hagan otros estados los estados por lo tanto tienen el sistema de la ONU los sistemas regionales la Corte Internacional de Justicia en el ejemplo que habíamos puesto antes es importante aclarar a la pregunta que venía de Sonora aunque de Sonora Norte aunque ya lo hemos mencionado que la Corte Internacional de Justicia solo resuelve controversias entre estados nunca relativos a individuos la controversia que acabo de mencionar hace un momento entre México y Estados Unidos era entre México y Estados Unidos aunque afectase a 50 ciudadanos mexicanos pero los ciudadanos mexicanos no eran demandantes ni demandados el demandante era México el demandado era Estados Unidos ¿por qué? porque se trataba de las obligaciones derivadas de un acuerdo internacional de un contrato entonces México como firmante del contrato puede demandar a Estados Unidos también firmante del contrato porque ha incumplido pero la Corte Internacional de Justicia nunca resuelve controversias entre individuos ni responsabilidades de individuos solo de Estados la Corte Penal Internacional está para los individuos ¿qué son los crímenes internacionales? son violaciones criminales del derecho internacional hay muchas violaciones del derecho internacional que no son crímenes hay normas de derecho internacional comerciales hay normas de derecho internacional diplomáticas hay normas de derecho internacional de mil clases que establecen también la posibilidad de ser violadas que establecen también que consideran infracciones y que establecen también las sanciones pero no todas las violaciones de normas de derecho internacional son crímenes solo las más graves y solo respecto de las normas más importantes las violaciones masivas y o sistemáticas de los derechos humanos fundamentales también son las dos modalidades fundamentales de crímenes internacionales violaciones criminales del derecho internacional o violaciones masivas de los derechos humanos el derecho internacional contempla para los crímenes internacionales algo parecido a la a la conducta y la intención el dolo en el derecho interno el actus reus y el mens rea para que una conducta sea constitutiva de un crimen internacional tiene primero que ser típica tiene que ser una conducta que previamente aunque sea en el terreno de los principios haya sido considerada criminal y además tiene que haber el factor intencional el sujeto tiene que cometer esa conducta sabiendo que está cometiendo un crimen y haciéndolo voluntariamente la consecuencia fundamental por lo tanto es para los crímenes internacionales es decir para aquellas conductas que son crímenes internacionales un estatus jurídico distinto que distingue el crimen internacional del crimen doméstico un delito mexicano prescribe un delito mexicano puede tener algún género de inmunidad un delito mexicano no es de jurisdicción universal los delitos internacionales deben y pueden ser perseguidos por todos el principio viene nada menos que desde grocio au dedere au punire decía grocio después se ha dicho au dedere au judicare o lo entregas o lo juzgas es lo que dijo la cámara de los lores respecto de Pinochet o se lo das a España o lo juzgas en Londres los crímenes internacionales no reconocen inmunidad no reconocen obediencia debida establecen la responsabilidad penal de los superiores por aquello que hagan sus inferiores establecen la imprescriptibilidad no aceptan amnistías o perdón y tampoco aceptan para los perpetradores asilo ni refugio y vamos a ver nos quedan como 10 minutos muy rápidamente los crímenes contra la paz hay tres modalidades de crímenes contra la paz la primera no es realmente un crimen internacional las violaciones de la neutralidad suelen ser delitos de derecho interno casi todos los códigos penales prevén un castigo para aquellas personas que realicen conductas que comprometan la neutralidad de un país o sea que si resulta que hay una guerra y México no es parte en esa guerra pero un ciudadano mexicano se va al otro país y se pone ahí a pegar tiros con lo cual está comprometiendo la neutralidad de México pues eso puede ser un delito de derecho interno mexicano pero con elementos de derecho internacional el mercenarismo sí aunque no es un delito hasta el día de hoy universalmente reconocido está en el primer protocolo adicional de Ginebra que algunos países importantes por ejemplo Estados Unidos no ha ratificado y está también en la convención de 1989 contra el mercenarismo que unos cuantos países han ratificado pero muchos otros no y el crimen contra la paz por antonomasia es el crimen de agresión ¿cuál es el problema del crimen de agresión? como señalaba vuestra compañera en su pregunta que no ha sido definido los grandes países del mundo no han estado nunca interesados en que la agresión se defina porque si se define se persigue mientras no se defina no se persigue ni siquiera el estatuto de Roma de la corte penal internacional ha sido capaz de lograr consenso para establecer una definición en derecho penal internacional del crimen de agresión lo único que tenemos es una definición negativa se considera agresión cualquier uso de la fuerza que no sea necesario para la defensa ¿cuál es la no definición de Nuremberg? y en Nuremberg hubo una buena cantidad de los acusados que fueron condenados por el crimen de agresión y sin embargo el crimen no estaba definido en el estatuto y tampoco fue definido en la sentencia ¿qué es lo que dice el estatuto? pues que es un crimen contra la paz la planificación preparación iniciación o desarrollo de guerras de agresión pero no dice lo que es una guerra de agresión o de guerras en violación de los tratados otra vez el incumplimiento del contrato y también la participación en un plan común tenemos la Haya 1907 Versalles 1919 y tenemos el pacto de París que nos establece cuál es la violación de los tratados pero la guerra de agresión sigue sin haber sido definida y sólo tenemos una definición que hizo la ONU en el año 74 la agresión es una cosa muy grave es un deber de los estados abstenerse de utilizar la fuerza se consagra el principio de inviolabilidad territorial y se dice artículo 1 de esta resolución de la ONU que insisto no es derecho penal internacional por lo tanto no podemos directamente incorporarla al estatuto de Roma pero sí ha sido declarada derecho consuetudinario internacional por la corte internacional de justicia constituye agresión el uso de la fuerza armada por un estado contra la soberanía la integridad o la independencia política de otro estado o de cualquier otra forma contraria a la carta de Naciones Unidas agresión se considera agresor prima facie a quien en cualquier conflicto dispara primero el que inicia el uso de la fuerza es el agresor salvo prueba en contrario salvo que él pueda justificar por qué hizo uso de la fuerza y que estaba justificado si no se considera que el agresor es el que dispara primero y cuál es el artículo 3 esto es lo más parecido a una definición que tenemos constituye agresión tanto si han sido precedidos como si no por una declaración formal de guerra el primero de los supuestos la invasión o ataque por las fuerzas armadas de un estado del territorio de otro estado o cualquier ocupación militar incluso temporal resultante de tal invasión o ataque o cualquier anexión mediante el uso de la fuerza del territorio de otro estado o de una parte del mismo según eso la ocupación del tíbet por parte de china desde hace 50 años sería agresión sí la ocupación de los territorios palestinos por israel desde 1967 sería agresión sí la invasión de kuwait por sadán jusein en 1991 sería agresión sí la invasión de irak por estados unidos y gran bretaña en 2003 sería agresión presumiblemente sí hay otras modalidades menores digamos de agresión como son los bombardeos bloqueos marítimos etcétera pero esto nos lleva al uso de la fuerza en qué casos los estados pueden recurrir al uso de la fuerza ya hemos dicho que la carta de la ONU es una carta de paz el artículo 2.3 dice que los estados se comprometen a solucionar pacíficamente sus controversias el 2.4 dice que se comprometen a no hacer uso de la fuerza ¿cuándo pueden hacer uso de la fuerza? uno cuando lo autoriza el consejo de seguridad dos en legítima defensa cuando han sido atacados para responder a un ataque a esos dos casos que son los dos únicos contemplados en la carta de las Naciones Unidas se ha añadido por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas los casos de autodeterminación en los movimientos de liberación nacional en los años 70 y el otro caso es la guerra preventiva que nosotros decimos preventiva y los angloamericanos distinguen dos modalidades preventive que podríamos traducir como preventiva o anticipatoria no tenemos más tiempo yo creo que lo dejamos aquí porque esto otro de la guerra preventiva lo explico mañana 10 minutos a 10 minutos ok bien lo que pasa que yo casi es que esto es complicado y me va a llevar más tiempo por eso a ver ahí hay preguntas venga al principio antes del receso me ha parecido que ha dicho que las leyes internacionales son pactos siempre entre estados es decir que si no hay pactos difícilmente se puede actuar y sin embargo ahora la segunda parte me ha parecido que en la catalogación que ha hecho ha dicho que hay determinados principios por los que sí se puede juzgar pero independientemente de si los estados han firmado o no ¿cómo es exactamente la función? no a ver son fuentes distintas por eso decía que esta es la parte más árida si podemos ver esta diapositiva un momento ahí son fuentes distintas el derecho internacional no procede de un solo lugar no viene solo del parlamento porque no hay un parlamento entonces tenemos distintas normas de derecho internacional que tienen además distinta jerarquía una de las fuentes son los acuerdos internacionales contratos la comunidad internacional es un grupo de 200 estados y firman contratos entre sí esos son los tratados los convenios las convenciones los acuerdos tienen distintos nombres distintas jerarquías pero en todo caso esa es una de las fuentes el acuerdo entre usted y yo para ponernos en relación con determinada cuestión y resolverla de una determinada manera pero esa es solo una de las fuentes otra de las fuentes muy importante en el derecho penal internacional es la costumbre es lo que decíamos antes en el siglo XIX se ponen de acuerdo dos ejércitos contendientes en no utilizar armas químicas yo no te echo productos químicos y tú no me los echas a mí y cuando eso se traslada a otra guerra y luego a otra y luego a otra resulta que hay una norma del derecho internacional que es la prohibición de uso de armas químicas que es consuetudinaria que no ha nacido de ningún acuerdo entre los estados sino que ha nacido de una costumbre que se ha reiterado y que a partir de cierto momento ha sido considerada obligatoria esa es otra fuente completamente distinta entonces ahí no tenemos una norma escrita ni tenemos un acuerdo firmado entre estados los principios generales del derecho son igualmente convenciones aceptadas por los estados como consecuencia de una serie de valores que se comparten en lo que se llaman las naciones civilizadas y que se consideran vinculantes entonces es posible un régimen como el del apartheid aunque no haya un convenio contra el apartheid no es posible ¿por qué? porque las normas básicas por las que se rigen las naciones civilizadas no aceptan que haya un país donde los ciudadanos en función de su color tengan un distinto nivel de derechos eso es el terreno de los principios el apartheid fue considerado un crimen mucho antes de que existiera una convención contra el apartheid la deportación de los judíos en 1933 hasta 1945 fue considerada un crimen y no había ninguna costumbre internacional porque no había precedentes no había ningún acuerdo internacional pero se consideró que había principios generales básicos del ordenamiento jurídico internacional que esa conducta lesionaba entonces hay fuentes muy distintas de distintos orígenes y básicamente son esas tres hay otra que son las decisiones judiciales por eso los principios de Nuremberg son tan importantes porque la sentencia de Nuremberg es una fuente del derecho penal internacional en sí mismo y luego hay donde no tienes acuerdos ni costumbre ni principios ni decisiones judiciales lo que te dicen los especialistas entonces los especialistas dicen en relación con los crímenes contra la humanidad desde hace muchísimos años que hay que desconectarlos de la guerra y a falta de otra cosa ese es un criterio también de derecho internacional hay otra pregunta de María Larios del campus de Sonora Norte que dice artículo 3 de la agresión ¿no se considera eso a la invasión de Irak por Estados Unidos? sí, lo vamos a ver mucho más despacio pero ya no hoy porque no nos da tiempo mañana ¿no se puede ir a la corte internacional de justicia y no puede demandar el estado de Irak al estado de Estados Unidos? sí podría sí podría legalmente sí puede de hecho no parece que la actual representación interina de Irak esté por esa labor pero sí hay un precedente Yugoslavia demandó a todos los estados de la OTAN en la guerra de Kosovo ante la corte internacional de justicia la demanda ha sido rechazada por razones fundamentalmente técnicas de no previa ratificación por parte de Yugoslavia pero en todo caso la posibilidad existe cuando Nicaragua se sintió agredida demandó a Estados Unidos ante la corte internacional de justicia de manera que hipotéticamente al menos es posible que Irak demande a Estados Unidos sí es posible y la legítima defensa y la guerra preventiva con su permiso la comentamos mañana porque ya no hay tiempo material venga primero felicitarlo y muchas gracias por acompañarnos usted no obstante que que esto de la corte penal internacional y el derecho internacional prácticamente es novedoso y está teniendo cada vez más importancia usted considera que los los problemas conceptuales siguen existiendo para la definición por ejemplo en este caso de conceptos como la agresión o la guerra preventiva que para mí creo que es una invención que una invención conceptual que hizo Estados Unidos para legitimar su agresión yo recuerdo un concepto en ese periodo de Tony Blair cuando hablaba del acto humanitario y decía un acto humanitario es liberar al mundo de Saddam Hussein entonces usted cree que este este tipo de problemas conceptuales se van a se van a ir gradualmente disminuyendo o es algo que mientras no todos los países se puedan someter o sean sometidos a la corte internacional este va a persistir estos este tipo de problemas conceptuales yo creo que va a persistir es decir hay un antes y un después clarísimamente que es el estatuto de Roma el estatuto de Roma es la primera vez que se ha puesto en orden todo el cuerpo del derecho penal internacional con algunas omisiones como es la de la agresión pero en fin en general los crímenes de guerra los crímenes contra la humanidad el crimen de genocidio y los mecanismos procesales para perseguir ese crimen ha quedado bastante bien configurado pero de todas maneras es que por su propia naturaleza el derecho internacional en general pero el derecho penal internacional en particular está lleno de agujeros negros está lleno de lagunas porque no hay voluntad de los estados de llenar todas las lagunas entonces siempre andamos cojeando fíjese le pongo un ejemplo para combatir el terrorismo tenemos 12 convenciones internacionales distintas una para la toma de rehenes otra para el secuestro de aeronaves otra para la financiación del terrorismo ha sido imposible en los últimos 30 años que los estados hayan puesto de acuerdo para decir una convención una definición de terrorismo no la tenemos todavía un tribunal internacional o un procedimiento de extradición regular general para todos es imposible son crímenes internacionales afectan muy directamente a la soberanía de los estados entendida en el sentido más tradicional del término por lo tanto encuentran enormes resistencias siempre vamos a trompicones y me temo que vamos a seguir yendo por ese procedimiento durante muchos años aunque se ha avanzado mucho con el estatuto de Roma del 98 sigue habiendo muchas lagunas y va a seguir habiéndolas porque forma parte de la naturaleza de las cosas es inevitable porque cuando 200 accionistas de una compañía se quieren poner de acuerdo lo consiguen más o menos y eso que les cuesta un trabajo pero imagínese esos mismos 200 cuando resulta que hay 5 que de ninguna de las maneras quieren ponerse de acuerdo pues es casi imposible entonces bueno los otros los que tienen la buena voluntad los que tienen la buena fe más que mal que bien renqueando van consiguiendo acuerdos y se va conformando un cuerpo de derecho pero es un cuerpo muy irregular es como un edificio donde tenemos algunos cimientos muy bien asentados pero tenemos otra parte del edificio que está completamente en obras y va a seguir en obras muchos años y va a seguir en obras y va a seguir en obras Gracias.